Thank you very much, gracias amor mío, fue un placer ganar la carrera por tu corazón Thank you very much por haber jugado al caballo de la ilusión Thank you very much, gracias amor mío, fue un placer ganar la carrera por tu corazón Thank you very much por haber jugado al caballo de la ilusión Thank you very much por tu primer beso, que fue para mi como el canto del amor tu infancia Thank you very much, porque en tu caricia, cálida y sensual Claramente me decías que tus ansias y las mías son igual Hacia ti sentí como tú Hacia mí esta inquietud Think very much por aquel domingo Que para los dos fue una aurora de felicidad Think very much gracias porque hiciste de mi sueño una realidad Think very much por la ternura Por el disco aquel, por tu risa, por tu ingenuidad Thank you very much por la aventura Thank you very, very, very much Thank you very much por aquel domingo Que para los dos fue una aurora de felicidad Think very much gracias porque hiciste Gracias por hacerme olvidar que vivimos en un mundo sin amor Lejos de la paz de los cañones Del frío ondear de las banderas Y de una humanidad sin fe Gracias por tu amor que hará dulce tu recuerdo Y evocarte si te pierdo si me encontré Hacia ti sentí como tú Hacia mí esta inquietud Think very much yo te doy las gracias O la realidad que viví después. Thank you, baby. Baby. Ah, mach.